En mi opinión, esta es una situación, la que se deriva de los Juegos Olímpicos, es una situación en donde debemos ser prudentes, hay que analizar las razones por las que Madrid no ha sido elegida y determinar el futuro en este aspecto. Qué duda cabe que la realización de los Juegos en Madrid hubiera sido algo importante, interesante, también en la perspectiva de estímulo a las posibilidades de futuro, también en lo económico y en lo social, por supuesto que sí, pero ahora no hay que empecinarse quizá en el error, si es que ha habido errores que se han cometido en este asunto. Lo que hay que hacer es analizar lo que se ha hecho, qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que debe mejorarse y tomar una decisión. Tres veces son muchas, esa es mi opinión, tres veces de negativas son muchas. Algo se está haciendo mal o algo se ha hecho mal en esta situación y desde luego nuestra situación económica. En este momento, pese a lo que el gobierno nos dice, no ha sido precisamente bien valorado por los miembros del Comité Olímpico. Quizá la situación económica está también detrás de esta pérdida de valoración de Madrid como sede futura de los Juegos Olímpicos.